¿Por qué siempre pasa esto? Ay no, aparte de que cocino, mis hijos dejan los trastes sucios, no son capaces de lavarlos Y me toca a mí siempre ordenar la cocina, no lo puedo creer Bueno, voy a comprar el jabón para lavar los platos y empezaré metiendo el primero A ver, este está lleno de, ¿qué? Se comió la, 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 la crema de chocolate No lo puedo creer, ¿y ahora con qué me voy a comer el helado? Muy bien, ya está el primero Voy a ponerlo en su sitio A ver chicos, lo agarramos y lo llevamos a donde van los platos Aquí está, primer platito Bueno, ahora voy a lavar el segundo Ay, qué flojera tengo, y tengo que hacer el almuerzo también No lo puedo creer, este está lleno de salsa de pasta Wow, cómo es posible que mis hijos no lavan los platos Y me toca a mí lavarlos todos Vamos a ponerlo también en su sitio chicos Y miren cómo va a quedar la cocina de brillante Quedó muy limpia Solo falta... Lavarme las manos Y ya está Ok, observen la hermosa cocina que tengo Dejen su like y suscríbanse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!